Falleció Ana Piñérez, productora de Cine y Televisión Cine y Televisión, Cultura, El Tiempo.com. Y de igual a la página 751.810 M747, 746, 748 la ocañera Ana Piñérez Angarita falleció en la madrugada del 20 de marzo rodeada de su familia y amigos más cercanos. Así anunció la empresa CMO Produccione la partida de la mujer que fue uno de sus grandes pilares. Su vicepresidenta y productora ejecutiva. Y de igual a la página 751.810 M823, 3, 824 el mensaje enviado a través de redes sociales CMO añadió, Ana deja un gran legado del cual estamos orgullosos y que sin duda seguirá marcando la memoria audiovisual del país. Tenacidad y gestión consiguió importantes logros para la industria cinematográfica y de América Latina. También, se destacó por su amor y pasión por la creación y producción de historias para el cine y la televisión. Y de igual a la página 751.810 M829, 4, 830 CMO fue creada por Clara María Ochoa y Ana Piñérez. Su objetivo fue realizar series de televisión. Y desde entonces han estado detrás de éxitos como la venganza de Ana Lía. También estuvieron al frente del éxito internacional que ha sido pálpito. En cabeza de Clara María Ochoa Domínguez, su presidenta, quiere manifestarle los más amorosos y sinceros sentimientos de solidaridad y condolencias a la familia de Ana. A sus padres, a Lina, su esposa, hermanos, y a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla y compartir con ella, añadió al comunicado de la empresa. Y de igual a la página 751.810 M841, 6, 842 según su perfil en el portal MDB Grande, Piñérez ejerció como guionista. Ejecutiva y productora creativa en series como El Corazón del Mercado, 2022, El Asesino de su Madre, 2021, y La Niña, 2016. Esto duele mal, de amor y otros demonios y siempre viva. Y de igual a la página 751.810 M847, 7, 848, Piñérez fue presidente de Asocinde, Asociación Colombiana de Productores de Cine Independiente. Además, presidente de GEDA Colombia y líder gremial audiovisual. Y de igual a la página 751.810 M853, 8, 854, puede interesarle, cuando se estrena la serie de Margarita Rosa de Francisco en Disney más.